Charepita, nos encontramos en la playa de Pintu Yaku Pintu Yaku, no pues, hay gente que se llama, no es Pucuroyaku, Pucayaco Pucayaco, 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 Pucayaco Tanto, pero no sé, ¿qué crees de San Juanín? ¿qué crees de reguidor eres tú? No me confío con otras playas, son igualitas las playas ¿Cómo nunca vas a la Moni, si para esta enferma? ¡Salud, gente! Charepita Producciones No, pero para decirle que esta hermosa playa se encuentra a la entrada de Las Camellas O sea, tú vienes por la carretera de Santa Clara Vas de frente hasta llegar a Camellas Y ahí se vienes por la Camellas, al frente y hasta acá ¡Claro! ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale para llegar a esta playa? Baratito, si llegaras tu colectivo en la Plaza de Almas Era pues un solcito y ahí de la entrada de Santa Clara hasta acá Otro solcito, pasar del bote hasta la playa Para chimbar, digamos, para tu verdad ¡Uno, seis solcitos! ¡Seis lucas! ¡Seis lucas! ¡Ya! Para tu graciosita, tu juanecita, después de diez solos ¡Claro! O sea, tú veinte lucas ya puedes irte a todos los meses Ya puedes irte a todas las playas de Cancún De otros lados Si no, de acá no Este... Y no, eso es peligroso Mira, ya son las ocho de la noche Van a ser las nueve Y es bastante tranquilo Para acampar, para disfrutar con toda la familia y con todos los amigos Bueno, además es que los mismos transportistas te esperan, hombre Mira, ahí están los fotos privadas Ellos nos están esperando No saben que vamos a ir de acá a media hora Media noche No, no Saludos, saludos Saludos, saludos Quiero mandar un saludo a mi amigo Piero Torres Del programa... ¿Qué programa es? ¿Cómo? A ver, ¿qué programa? ¿Ah? Manguaré 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 TV Y a Manguaré Noticias Manguaré Noticias Así que... Saludos, saludos Desde la playa de Pucayacu Pucayacu En el distrito de San Juan Bautista Acá, listo para acampar Un fin de semana En la arena, agua y luna No hay sol Vamos a votar